Hola amigos y amigas hibernautas. Continuamos con la fiesta de Hatunzoras, Sucre, Ayacucho. Hoy presentamos la secuencia del día 23, que por la mañana realizan el arreglo de las andas al patrón San Bartolomé, con flores multicolores y sirios, en la iglesia matriz del pueblo. Y por la tarde realizan el tradicional runa toro, donde escenifican una antesala a la corrida de toros, incluido los rejoneros. Y toda la población se aglomera en la plaza principal, donde cantan, bailan al compás del arpa y violín Guajarapuco, y la banda típica del pueblo, donde toman su chicha de jora y su quemadito para el frío. Salud amigos y disfruten de la fiesta. Salud amigos y disfruten de la fiesta. ¡Vamos, Arsenio Gutiérrez! ¡No vayas a hacer corlear el caballo! ¡Prestame el brilloso! ¡Tiuja, capiacha y capusaiki! Música Matara. Te matara, bebé. Amá nunca, Pepa, señor Jajor. Amá nunca, Pepa, señor Jajor. Amá nunca, Pepa, señor Jajor. Yo no soy soyña, soy Matarina. Cajina. Toma, ay, queso, amame, toma, ay. Música Música Obligadota de virja nicho. Lito tarota, ganó con nicho. Porjo, haz allá. Más cauanán, pa, guaita y ley guaita. Guay ju, guay ju ya. Másca, guanapas, rosas, meidusas Más bien, Ñujata, vintilla, huareja Más bien, Ñujata, vangucu, huareja Suras, plaza, pi, muyuzca y manta Huayta, el rey, huayta Rambú, plaza, pi, muyuzca y manta Rosas, meidusas Pero, mamá, uaj, espalda Pero, mamá, ya, pi, espalda Pero, mamá, uaj, espalda O, mamá, uaj, espalda Y, am bee, am maza Don, waj, espalda Lo, mamá, uaj No, mamá, uaj, espalda Que traje cachorra Y, por supuesto O, mamá, uaj, espalda Okay, een、 CAPLAAC Wenig iusrat Wajat I Ik Gracias. 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 Ahí está. Todo de paz ya, ¿no? Ahora tiene que quedar así. Gracias. Música 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 como se llama desde el inicio que me enteré que tenía un compromiso y tenía que aportar un poquito de grano, en fin, hablé con Wilber, con Yolando, me comprometí a darme este cariño con la vaca loca, los dos, con la vaca loca, pero como se llama, pasar bonita, ¿no? Y de igual manera, como se llama, acá, Yolando, ¿no? Bien, hermano lindo, queridas familias que están presentes, mi sobrino trajo las cocaquitas, y mío, ya, de acá estamos partiendo a la plaza principal, y mi cariño, ya vamos a verlo, que es un castillito que les estoy donando a ustedes con mucho cariño, y un chusquito, no había pasto, ¿no? Un chusquito, un chusquito, un chusquito, un chusquito, un chusquito, un chusquito. Entonces, vamos a partir con todos a la plaza y disfrutemos de la fiesta. Gracias. Gracias. A mí, ¿y está? Una plaza. Un chusquito, por favor. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya. Vamos a partir de ahí. . . Espalha, vamos a todo tipo de fuerza, vamos a todo tipo de fuerza. Calma-lo, calma-lo. Calma-lo, calma-lo. Vamos a la plaza a Puerto Rovén ahí. Acá estamos toda la familia. Mi madre linda, Irene Curiwamaní Muñoz. Y acá toda la familia, también los sobrinos. Estamos yendo para hacer nuestra fiesta culturista que siempre oscilamos a hacer todos los años, El 24 de agosto de hoy es 23 que vamos a hacer nuestra fiesta patronal de San Bartolomé de Soras En nuestra plaza de armas y lo estamos haciendo con mucho cariño para toda nuestra querida gente que nos está acompañando acá Ahorita estamos bajando para trabajar lo que es Toro Velay No, Bruno Arturo Bruno Arturo Y vamos a hacer con las vacas locas y el quemado castillo que lo vamos a hacer después de lo que es Bruno Arturo Acá está la familia, como lo observan, todos nuestros amigos, primos, sobrinos y toda la familia Y muchísimas gracias, pues acá estoy yendo con mi linda madre Que es el único que queda y obviamente mi padre que descansa en paz Yolando, no quiere eso, o Amaní, sé que también me está acompañando acá Muchísimas gracias Muy bien, muy bien, ya mamá Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, qué tal? ¡Vacá, qué tal! ¡Buenas suertes! ¿Por qué están besando el agua? ¿Qué tal los dos toros? ¿Qué tal los dos toros? ¿Ya el cangón de Guadalajara, San Nicolet, ya se ubica en su sitio clásico con sus lunatoros y sus cosmoneteros y sus músicos? Que sean bienvenidos. Estamos hablando del distrito de Zora, provincia de Sur de Ayacucho, una pesada a la tabrina real. Lo que va a ocurrir, lo que va a jugar, son accidentes. Lo mismo va a pasar en la tabrina real. Ellos van a jugar con un contrincante que se llama un capitán de plaza, que se encuentre al otro extremo con los rejoneros de aproximadamente 20, 30, 40 rejoneros. la comida real. Los rejoneros de esta semana. Y por un tacto. ¿Por qué van a hacer este tratamiento? ¿Por qué van a entrar en la tabrina de plaza? ¿Por qué van a entrar en la tabrina real? ¿Ya vienen a la tabrina real? ¿Cuánto tiempo de estar en España? ¿Por qué van a entrar en la tabrina real? Guayogme, guayogme, jamurvane, soras ya, guay, tambupe, soras ya, guay, plaza, pe. Muchas gracias a que me encuentro con mis familias, Maxi Poma, y a mi sobrino Braulio Poma, con orgullo, dando ya para los toros bravos a la familia Gulles Lali, ya que estamos en una toro, que verdaderamente, ¿no? Aquí estamos procediendo, dentro, bueno o malo, pero con orgullo, con nuestros toritos de Parcha, Zora, Apopayaja, Totora. Gracias, y Braulio, hijo, una palabra, hijo. Muchísimas gracias por dar vuestra palabra, tío Ciro. Me siento agradecido a tu persona, que es la primera vez en mi vida, 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 que es la primera vez en nuestro San Bartolomé, y a la familia, a la familia Gutiérrez Lali, a mi papá Braulio Poma, agradezco muchísimo, gracias, padre, por tu realidad, por nuestras dadas, y por Dios, que es la primera vez en mi vida, quisiera yo compartir con todos los pueblos sureños, que realmente están disfrutando de esta fiesta. Gracias, gracias, mamá. Gracias, madre, la molestia, y como hermano Maxi, Maxito, agradezco por esta grabación, por sus misiones, de la familia, a ustedes, madre, gracias, y con cariño, y saludos a nuestra tía de Paico, muy viejo. Así es, Paico, Zora. Gracias, mamá. Arriba, Zora. Arriba, Zora. Gracias, mamá. Arriba, Zora. Abre, Hag. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las manos agarrando las cachas ¡Si! ¡Esas es normal! Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ebronca! ¡Ronca! ¡Incapitaación sin cuentas! ¡Eeeh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Quieres seguir esta cosa? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ok ¡Vamos! Ponte allá, mirá ahí es donde están los palos ¡Vamos el ritmo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡DA chairman! hermano lindo con mucho cariño de corazón que he cumplido con mucho amor a nombre de mi querido padre que no está en el barco que no está en el barco acá está mi linda y desde Uriwamaní y acá están todas mis familias y quisiera compartir con todos con todos visitamos por el año 23 de abril están Bartolomé de Sogas con familia Manuel Gutiérrez Uriwamaní y Luzes y Ángel Ramos como devoto persona y como nombre de mi padre llego Yolando Gutiérrez también mi lindo querido dijo a nombre de mi hijo Yonair Yerri Gutiérrez Rivera como Eric Gutiérrez Rivera como Jordi Sanja Rivera y mi pequeñito que ya es el dueño de mi lindo Ade Yoy Gutiérrez Ayala como también le agradezco a tu madre y a 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 acá en el mapa hospital quiero que lo Walter mi esposa y también con mucho cariño estamos y también a mi sobrino lindo Ronald Ronald de la cruz para ello vamos a empezar a quemar nuestros campillos con mucho amor quise un abrazo hermano gracias un aplauso fuerte un aplauso un aplauso ahi esta con su capa ahi también No quiere, no quiero, dice. Tío Rómulo. Hola, tío. Disfrutando la fiesta. Estamos gozando la fiesta en 2 horas. En su cargo de mi comiado mando. El lunes, el lunes, el lunes. Muy bien. 2018, ¿no? 2018. Ah, está. ¿Ya le, ya le? Vamos a bailar hasta las últimas. En su cargo de mi tío Manuel y mi tío Lourdes. ¿La cargonte? No, 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 no. Ahí está. Parece que cuando está cerca siempre bajamos un poquito de ahí. Ya. ¡Sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Más información www.youtube.com ¡Gracias por ver el video! 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 Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!